¡Suscríbete! El periódico Diario Libre, que esto ya lo había conversado, bueno, lo había conversado con los seguidores de Focos Públicos. Miren este titular de Diario Libre. República Dominicana ocupa el tercer lugar en vehículos por habitantes en América Latina. Entonces el líder de la noticia, Edwin, dice, el tamaño del parque vehicular explica los tapones en las principales ciudades del país. Ya sabemos. Entonces todos los cortes que hemos hecho aquí reflexionando sobre la problemática de los tapones y el tránsito caótico en la ciudad de Santo Domingo, aquí nos desmienten, ¿verdad? Dicen, no, no es por una mala gestión en las instituciones que tienen que ver con eso, con el transporte público. No es por una mala gestión de todos los administradores de NITRAN que han estado allí. No es por la disputa que tienen los Mejías con Abinader, por el control de la red semafórica. No, no es por eso, no estamos equivocados. Es por el crecimiento económico que gracias a Luis Abinader le ha dado a la República Dominicana la oportunidad de que cada persona que quiera comprar un carro lo pueda tener. Y que evidentemente hay un desfase entre ese gran desarrollo económico y, por supuesto, el tiempo que se necesita para las infraestructuras puedan darle cabida a toda esa ola de vehículos, de nuevos propietarios que se estrenan con vehículos en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, ¿habría que pedirle disculpas ahora al presidente Luis Abinader? Bien. Y eso es lo que quiere decir el periódico. Y eso es lo que no tardarán ustedes en ver al presidente de la República en una de las semanales esas, cuando le hagan una pregunta a esas programadas, venir con este discursito. Ah, que es el mismo discurso. Es un indicador de crecimiento económico. Un indicador, un indicador, exacto. El mismo, el mismo, la misma justificación para los apagones que nos dio. No, señores, los apagones es producto de que ustedes están bollando en riqueza ahora y todo el mundo tiene un aire ahí en Guachupita. Y lo están prendiendo. O sea, la, 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 escúchame. Diablo, es que medite con la electricidad. Esa es la vena del gutico. Es el hoyito de los monstruos, de los rivales de Llaveneno, que era aquí abajo del ala. Ajá. Estamos tan bollantes que yo recuerdo un programa argentino donde nos ponía como ejemplo de atraso cuando hablaba del sistema prepago de luz en los barrios donde la gente, bueno, tenía su recarga. Dios mío. Tenía su recarga, ¿verdad? No, me salgo en la mañana, estoy apagado, la gran parte del día y llego ahí y pago los prepagos. Eso es lo que pasa en los barrios. Eso es un indicador. Es el indicador de progreso. Es el indicador de progreso. Es tu indicador de vergüenza. Yo recuerdo el programa se llama El Pase. Roberto Navarro, creo que se llama el periodista. Recuerdo perfectamente, fue a inicio de año me parece, ver ese comentario de él. ¿Qué te parece, Cholito? Vamos a seguir leyendo el periódico porque realmente, miren, oye, que, que, Dios mío. Ya, trátalo suave, tú. Mira, sigue. El maracayo, tú me estás metiendo en problemas. Ok, tranquilo. Está bien, está bien. Sigue el diario libre diciendo, miren, señores, a pesar del impacto del asunto del patógeno aquel en la economía de la República Dominicana, ha logrado recuperar su ritmo de crecimiento promedio de 5% anual, reflejándose en esta mejoría, en el aumento del número de vehículos en circulación que alcanzó los 6 millones al cierre de septiembre de este año. Este incremento de vehículos se da en un país con poco más de 11 millones de habitantes, lo que explica los entaponamientos en las principales ciudades y la presión sobre la infraestructura vial. Escuchen esto. La infraestructura vial considerada una de las mejores en América Latina. Nuestra infraestructura vial, según el diario libre, es una de las mejores de América Latina. Pero, Dios mío, ¿eh? ¿Qué? Donde el güey aquí, el güey y el Google Man se vuelven locos, ¿eh? Y continúan. Dios, no, 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 no. Entonces, ok, miren dónde está el truco aquí, ¿no? Porque, y están utilizando la misma técnica que utiliza el presidente de la República cuando toma unos números reales para falsear la información y manipularla a su favor. Ellos toman, dicen, y es verdad, o sea, si aquí hay 12 millones de personas y hay 6 millones de vehículos, oye, eso te da un per cápita de lo que ellos dicen ahí, prácticamente un vehículo por cada dos personas. Y eso, evidentemente, en números macro, lo sitúa, como dice el periódico, en el tercer lugar de América Latina, donde solamente por encima de nosotros está, fíjense ustedes, Brasil, qué monstruo, y el otro monstruo, Argentina. Y después nosotros, ¿no? Entonces, dicen, coño, pero es real. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ellos? ¿Tú sabes qué le suman ellos? Hay 6 millones de vehículos, ¿verdad? Ahora, le suman los 3 millones y medio de motocicletas que hay en el país. Ah, ese es el indicador de crecimiento. ¿Me entiendes? O sea, aquí todo el mundo ahora está por comprarse una motocicleta. ¿Por qué? Para evitar, precisamente, el problema de los embotellamientos. O sea, pero aparte de eso, ellos le suman todas las motocicletas, ¿verdad? Que están en las provincias, en nuestros campos. Tú sabes que uno de los medios de transporte de nuestros campos son las motocicletas. Están llenas de motocicletas. Y están llenas de motocicletas por un factor económico. Porque el campesino que pueda comprarse una camioneta, se la compra. En vez de comprarse un motor. Pero se compra un motor, pero es un asunto económico. Claro, ¿no? Y en el campo, a los sitios que tú vas, por ejemplo, en el Cibao, ellos suben lomas en su motor. Tienen que josear y explotan al motorcito. Porque no es de lujo que están. Está bien. Entonces, es un asunto de, por economía, se compra un motor. Que lo pueden hacer un sacrificio y solamente le va para comprarse un motor. Pero también es un asunto de, vamos, sistema de transporte. En nuestros campos. Si es deficiente aquí en el Gran Santo Domingo. En nuestros campos es prácticamente nulo. Es nulo. Entonces, tienes que moverte en algo. Te compras un motor. Por una deficiencia. Vamos a ver, son dos motivos. Primero, una deficiencia económica. Y segundo, por una deficiencia del transporte público. Te tienes que comprar un motor. Esos no son indicadores de desarrollo, señores. Todo lo contrario. Entonces, ahí, por ejemplo, en los campos vemos a adolescentes de 15, 14 años yendo a su colegio porque son, tienen que, tendrían que caminar grandes distancias, pues se compran un motor. Hacen un sacrificio, una pasolita, una cosa así, ¿no? Entonces, fíjense cómo manipulan. Le suman todo eso al parque vehicular para ponernos por encima de Colombia, de Venezuela, de países que, en teoría, están más desarrollados económicamente que nosotros. Y otra cosa, hay que sacar de ese parque vehicular, también los vehículos de carga, el transporte público de aquí, que hay mucho concho, mucho natrate, mucho de todo. Que cuando viene a ver lo que queda, Edwin Cruz, de vehículos propios, privados, quizás un millón. Entonces, ahí, ¿cuál es el per cápita? Real. No, esas son cifras abultadísimas. Lógico. Si tú metes en la ecuación a las motocicletas, ya hay problemas. Claro. Porque, y el que anda en una, en, en, conchando, haciendo moto Uber, y ese tipo de cosas, si pudiera tener un carro, lo tuviera, de una vez. O, tienen un carro para hacer Uber, y ante la imposibilidad, y ante la pérdida que les deja, el caos en el tránsito en República Dominicana, y la mala planificación, porque es un tema también de muy mala planificación, pues, eh, tienen que hacer moto Uber obligado. Lo hacen obligado. Y dejan el carro parqueado. Ese otra, ese otra. Dejan carro parado. Ese otra. Sumándole la cantidad, exacto, lo que tú dices. Que sí. Moto Uber, pedido ya. Pedido ya. Todo delivery. Ahí están sumados los delivery de los colmados. Que sí. Oye, pero. Ahí están sumados todos. Yo creo que tú haces la depuración, y quedamos en el último país de Latinoamérica. Tampoco, tampoco así para callos, pero la verdad que es una cifra muy abultada. Y la declaración de que la infraestructura vial es una de las mejores en la América Latina. Pero solamente por eso debería, oye. Y te voy a decir una cosa. Si tú le tomas la palabra a la infraestructura vial, es un elogio al gobierno. ¿Qué eso es? Si tú le tomas la palabra, vamos a tomarle la palabra, que la infraestructura vial es una de las mejores en Latinoamérica. Vamos a tomarla. Sabemos que no es así. Incluso, con una obra tan innecesaria, que nada más era para resolver el problema de Leonel de movilidad, el túnel ese que hay en la Oteigase, fue para eso. Porque él vivía por ahí, para llegar rápido al palacio. Entonces, si le tomamos la palabra, eso no es mérito de Uriah Binader. No tiene que ver nada con eso. Al contrario, este es el gobierno que menos obras públicas tiene. Es cierto. Es el gobierno que cuando se pone a trabajar en una obra, no la termina. O, peor aún, que es ya algo consuetudinario en ellos, inauguran una obra inconclusa. Todo lo que, casi todo lo que han inaugurado son obras inconclusas. Bueno, hay un artículo muy bueno que le recomiendo a la gente de Rafael Llovine, del comunicador Rafael Llovine. Muy bueno, escribe muy bien, muy buena pluma en el listín diario. Y él habla de eso. ¿Cuál es el afán de hacer del gobierno inaugurar obras que no están concluidas? Incompletas. Muy bueno, muy bueno su artículo. Entonces, óyeme, sí, hay una exageración terrible. Ahora, de repente pienso, eso no será como una suerte también de incepción sobre la necesidad de construir, ¿verdad? Construir aquella obra bajo tierra, la vaina de los trens. El asunto que nos estamos entrevistando, el ingeniero Alex Ramírez. El tema del FITRAM y esa licitación sospechosísima que desde los mismos requisitos están sugiriendo, sugiriendo no, exigiendo que sea la empresa Alston. Sí. Ya se está instalando quizás en la opinión pública la necesidad de esta obra que tiene que ser construida. Y es una obra multimillonaria, en la que tenían acceso la mayoría de los empresarios poderosos de este país. O sea, tú estás diciendo que el reconocimiento... Se puede ir instalando... Yo estoy buscándole, ¿verdad? Bueno, buscándole la quinta pata. Buscándole otra vuelta. Porque quizás ese artículo es una suerte de reconocimiento de que el parque vehicular está lleno con todo y la vaina que vimos ahí. Sí. Además de eso. Pero quizás instalando la necesidad de que haya que construir esta obra rápido. Y como bien sabemos, Maracayo, esa licitación está muy oscura. Muy oscura. Está hecha la medida de una empresa. Y como bien hablamos aquí con el ingeniero Alex Ramírez, las empresas que han sugerido soluciones o que han presentado más bien soluciones más eficientes, mucho más baratas, no han sido consideradas. No. Y el dato que dio el ingeniero aquí, que empresas con una tecnología mucho más avanzada... Exactamente. Y que por ende menos costosa han sido descartadas a favor de esta compañía que tiene el monopolio ya de aquí del Metro de Santo Domingo. Y que paradójicamente esas compañías que han sido descartadas han sido vencedoras en el país... De origen de esta... De origen de la que tiene el contrato aquí. De Alston y la otra que es la del... Creo que hay otra también, que es la de... Creo que era el del esférico. Sí. Entonces, hay que reconocer, y yo lo dije en aquel corte, hay que reconocer que aquí el lobby francés es muy fuerte. Sí, porque la compañía Alston es francesa. Alston y la otra también, son dos empresas francesas. El lobby francés aquí está muy fuerte, está muy pegado. Sí. Está muy bien conectado. Muy bien conectado. Y la información que tenemos, la repito, es de una buena relación, de ese alto ejecutivo de Alston, un alto ejecutivo de Alston con Lisandro Macarrulla. Sí. Una muy buena relación. Y como bien sabemos, Lisandro Macarrulla, que tiene una... Un historial, un hombre del poder, ¿no? El metro se construye en la época de Lonel Fernández. Una idea del gobierno de Lonel Fernández. Lisandro Macarrulla, muy buenas relaciones con Lonel Fernández. Claro, fue el intermediario para que les regalaran a los Bichini y todo Sanssouci. Exactamente. Ministro de la Presidencia de este gobierno. Sí. Sabemos por qué se fue, por un tema de relaciones públicas, básicamente. Claro, que por eso... De imagen. Recuerden que por eso cuando explota el escándalo de Macarrulla con el asunto de las cárceles... De las págras. ...en este gobierno... Y en las cárceles de las págras. Señores, una de las primeras personas que salieron a defender la... Honorabilidad. La honradez de Lisandro Macarrulla fue Margarita Cedeño, Leónar Fernández. Oh, pero... Defendiendo al ministro del gobierno de su partido. De su rival. De su rival. Digo, espérate. Quizá ni tanto, ¿eh? Recuerda que fueron aliados en las congresuales de 2020. Si no... Si no Franklin, ¿cómo se llama? El de San Cristóbal. No sale senador. No, perfecto. Pero eso fue en el 2020. Pero ya el escándalo fue en el 2022. O sea, ya eran declarados rivales. Sí, pero estamos hablando de los lazos. Estamos hablando de que Lisandro Macarrulla es un hombre del poder. Por eso, exacto. Un hombre del poder. Puede que se esté instalando también en el debate, ¿no? Está lleno el parque vehicular. Necesitamos las soluciones. Y es verdad que necesitamos soluciones así. Trenes, pero soluciones eficientes y que no nos roben. Eso es lo que uno quiere. Pero por lo que hemos visto, por los documentos a los que hemos tenido acceso, que ni siquiera los estudios de suelo se están haciendo como se debe. Algo huele muy mal en Dinamarca. Y tú sabes que cómo la sociedad cada día más se va desinteresando de estos temas y deja de protestar, deja de preguntar, de cuestionar cada día más. Porque yo recuerdo que con la construcción del metro, por lo menos aquí hubo mucho ruido, hubo mucha gente protestando. Eso mismo, los estudios de suelo, tú recuerdas, ¿no? Un revuelo. Igual lo terminaron a hacer como le dio a sus ganas. Pero por lo menos la gente cuestionó. No se denunció. Bueno, cuando se da a conocer, ante la gran opinión del país, el ingeniero Silvio de León fue ahí. Sí, exacto, exacto. Y fíjate entonces ahora cómo vemos ahora. O sea, ellos están construyendo eso. Ese metro, o sea, de la forma que da su gana. Mira cómo se dan el lujo de meter una tecnología ya en desfase para que resulte más costosa el mantenimiento y todo eso. Y la ciudadanía, nada. Los estudios de suelo, nadie le exige nada. Se dan el lujo de rechazar al líder de la construcción en metros en el mundo, que es Japón, con una tecnología mucho más de punta, mucho más barata. Y ellos se dan el lujo de, ah, usted no califica. Y con una empresa alemana también. Entonces, sí. Y la gente, oye, la gente, mira, la gente no está en eso. No, no, no. O sea, cómo va cambiando la mentalidad de la gente. Y se la está poniendo mucho más fácil a estos políticos. Y yo perdí, yo perdí, mira, yo perdí la noción ya. O sea, le perdí en la cifra. Porque cuando yo vi que iban más de 3.600 millones de pesos en esa licitación, ya yo voté, yo voté la tapa. No, no sé. Señores, pero es que el que está a cargo de eso, la gente ni conoce su nombre. Por ejemplo, fíjense que cuando Lionel, la gente de Andino, o sea, lo tenía presente. Sí, claro. De Andino lo tenían muy presente, lo estaban vigilando, ¿no? Pero tú le preguntás a la calle, ¿quién es el que está con el tema del metro y la licitación? ¿Quién es el que está a cargo de eso? La gente no sabe. No, no, nadie sabe que es Yael Iza. Y Yael Iza es un hombre que no llega a 40 años, yo creo, ¿ah? No llega a 40 años. Jovencito, quizá tiene 39 años a lo sumo, 38, 39. Y se ha mantenido bajo perfil ahí. No, elogio. Yo he visto comunicador hablando delogio. No, este muchacho es un genio. Un genio. Oh, Dios. Señores, cuidado, ¿eh? Cuidado si se nos está vendiendo eso, Maracayo. Esa necesidad. Entonces, hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Hay que resolver ese problema del parque vehicular. Hay que resolverlo rápido. Es un indicador de que estamos bien, pero hay que resolver el problema rápido. Hay que construir por debajo. Hay que hacerlo rapidísimo, como siempre, ¿no? Ganás uno cuarto, porque hay que se gana cuarto cuando usted construya. Desde la tierra. Ahí hay demasiado dinero. Hay demasiados recursos. Hay compañías de ingenieros. Y la mayoría de las constructores de este país, como bien sabemos, son de las grandes familias de este país. Que tienen todos los medios. ¿Cómo estaba el tránsito hoy cuando tú venías? Horriblemente mal. Yo hoy, en todos los luces que me paré, había un DGC. Había un AME ahí, como popularmente se le dijo. Complicándonos la existencia. Porque si el semáforo está bien. Estamos en noviembre. Y está, se supone, digo, ah, bueno, espérate. Espérate que en noviembre ya, ya el Intran iba a funcionar en noviembre. Ya el Intran dijo que en noviembre ellos iban a hacer su trabajo. Sí, es verdad. O sea, ya iban a... Ah, y los alcoholímetros lo están anunciando ahora. Donde más se anda, más se bebe. Sí, pero lo que te quiero decir... Para que os de acuerdo. Lo que te quiero decir que, como ya el Intran dijo que en noviembre ya tomamos las luces, es que están poniendo un AME en cada luz. Es que... Para controlar el problema. Eso resuelve el problema. El desastre que hay ahí. Tratar de controlar ese desastre. Y todo eso es una cosa. Un, 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 ¿cómo se llama? Un agente de DGC. En un semáforo que más o menos funciona, es un caos. Es un caos. Y tú sabes por... Mira, tú pones a un DGC allí. Y ustedes se dan cuenta cómo, por ejemplo, las motocicletas... Oye, las motocicletas no tienen que ver. El AME le dice, párense allí. Las motocicletas se van acumulando ahí. Que cada día hay más motocicletas aquí en este país. Por el problema que ya explicamos. Y se van acumulando ahí, se van acumulando ahí. Y ellos se desesperan y le pasan a la AME, que no le ha dado paso. Y le pasan y le pasan. Sí. Pero los otros vehículos están pasando por la orden de la AME. Y ahí vienen los accidentes. Pero, te río. O sea, yo he visto accidentes por eso. Porque los motocicletas se desesperan y le pasan a la AME. Y ahí viene el conductor que está autorizado a pasar y se lo lleva. Qué barbaridad. O sea, es decir, que los que están tratando de administrar el problema este, en vez de resolver las redes semafóricas ya, resolverlas, no administrarlas, administrarlas poniendo un AME allí, lo que están es dando más oportunidades a los accidentes. No, lo que tienen que hacer, mira, el INTRAN no tiene capacidad para esa vaina. Ya lo estamos altos. Yo estoy harto de decirlo. El INTRAN no tiene capacidad para hacerse cargo de las redes semafóricas. No tiene los recursos, no tiene la logística. Lo sabemos muy bien. Y aquí lo hemos detallado. Yo lo que tiene que hacer es buscar gente apta para eso. Ya. Dejase de vaina. Ah, sí. Y lo que escriben de Iparati ahí, cuando hicimos el comentario, digan lo que ustedes quieran. Pero el INTRAN no tiene capacidad para eso. Y si son gente de Milton Moritz, o mire, me lo digo, no tiene capacidad el INTRAN para manejar la red semafórica. Tengo que buscar empresas serias para eso, ¿ok? Ya, eso es lo que tienen que hacer. Y hagan lo que ustedes quieran. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda también que estamos en el canal 503 de Buin TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde. Retransmisión de 8 a 9 de la noche. Y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!